El viernes 18 de agosto tenemos programada una actividad que se llama jornadas neuromusculares principalmente se trabaja en pediatría y van a concurrir un grupo de personas que trabajan en un equipo multidisciplinario del hospital Garrahan que es la doctora Soledad Monge que es neuróloga infantil, la doctora Fernanda de Castro que es pediatra de pacientes con enfermedades crónicas, la doctora Verónica Guerre que es neumonóloga infantil y la licenciada Julieta Monzoni que es kinesióloga del grupo de enfermedades neuromusculares. La jornada se trata principalmente en la mañana para todo el equipo profesionales de la salud que es amplio porque en este grupo de enfermedades cual ser enfermedades crónicas trabajan desde asistentes sociales, kinesiólogos, médicos, especialistas de estas enfermedades, fonoaudiólogos, terapias ocupacionales y eso va a ser más que nada el programa de la mañana que va a ser desde las 9 hasta las 13 horas y en la tarde a partir de las 14.30 hasta las 16 van a haber dos talleres en paralelo, un taller que es muy importante que es el para pacientes y familiares de pacientes con estas enfermedades que va a estar a cargo de la neuróloga infantil y de la pediatra. Y el otro taller que se va a hacer en paralelo es destinado más que nada a la parte respiratoria de estos pacientes que es una de las dolencias más frecuentes de este tipo de enfermedades y entonces fundamentalmente va a estar trabajando la kinesióloga y la neumonóloga infantil que viene. Esta jornada se van a realizar en el centro Celta Huina de la calle Salta y va a ser en el primer en el Zoom 1 la actividad general y después en el Zoom 2 la parte de talleres para familias. Las enfermedades neuromusculares son un grupo muy heterogéneo de enfermedades, muy amplio, va desde enfermedades que tienen poca relevancia clínica en los pacientes hasta enfermedades que son muy muy degenerativas en el paciente. Entonces, dentro de esas enfermedades, el grupo más frecuente son las enfermedades de las distrofias musculares de Duchenne y el otro grupo que está son las atrofias musculares epinales. Bueno, en OCEP, la verdad que en este último tiempo se han hecho muchos cambios con respecto a estas enfermedades. Incluso hay pacientes que están tratados en OCEP con medicamentos muy actuales y que la OCEP se los está autorizando. ¡Suscríbete al canal!